y bueno pues este soy yo luis guzmán tratando de hacer mis vídeos para entretenerlos a ustedes gracias a mi compa w que me hizo este regalón ir en puro europa para comprarle yo las polveras al perrón y les presento aquí el vídeo se lo dedico a mi compa w aquí viene un producto que vamos a estar armando y lo vamos a estar instalando en el camión son no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos pero ni incluso fui al doctor ahí estábamos ir en que coquetón se ve iren dejen se los enseñan entre muchas de las cosas que le he puesto a mi camión bueno pues está esta miren deje les enseño que le vamos a poner aquí viene un producto que vamos a estar armando y lo vamos a estar instalando en el camión son y bueno aquí la traemos miren la cajona y qué es lo que pasa que vamos a estar instalando la en esta sección mire sección que pueden verlo acá en el camión del vecino nos faltaba en este y nos faltaba en aquel y aquí lo traemos vamos a instalar y bueno pues hay que abrirlo hay que mirar cómo se miran ustedes saben que con este camioncito vamos un nuevo comienzo aquí les voy a enseñar les voy a estar armando todo esto no ha sido nada fácil este nuevo comienzo les soy sincero estuve grabando unos vídeos de los cuales después me arrepentí no lo subí en el cual yo les expresaba cómo me estaba sintiendo y todo lo que estaba pasando me puse un poco nervioso me puse un poco estresado pero ustedes no tienen que saber de eso ustedes disfruten de el vídeo que les vamos a mostrar este canaláceo miren estos son los tubos que van así y que van a recibir lo que es la la polvera déjenme la empiezo a armar y les voy a mostrar cómo se mira ya una vez que la tenga armadita chida y coquetona vamos a poner este bueno no hay que sin sacarle nada para no perderlo para no perder nada nomás vamos a hacer las secciones de las cosas que vienen miren aquí vienen otras cosas lo que es tornillos armazones para que engrape en en el tubito vamos a ponerle este a otro acá y esta es la mera la mera mera petatera o la cámara armazón miren plastiquito sencillito pero nuevecito bonito que va a ser su trabajo su trabajo cuál es el izquierdo cuál es el derecho pues la verdad no no tiene es es universal es el mismo lado es es para es para todo entonces no le vamos a poner atención bueno si ya le pusimos atención estamos mirando que que es el mismo lado para todos lados y miren aquí está el otro y vamos a estarlos armando en este lado una vez que armemos uno lo vamos a aventar para ese otro lado y el otro lo vamos a dejar en este lado listo para ponerlo para conectarlo raza y en esto es lo que lleva como en la sección de arriba en este lado si vamos a dejar el brillo citó para para adentro y él y el mate para el lado de afuera porque el brillo citó es más como más se maltrata más y el mate es más más bonito entonces lo vamos a dejar así para afuera para la vista para donde se maltrata menos me puse muy nervioso me puse muy nervioso la neta me puse estresado me estresé incluso no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos pero ni incluso fui al al doctor el doctor me dijo que estaba muy bien que lo único que tenía era estrés relajara en lo cual dije deja les comparto de que andamos como sin ñañaras eso me dio mucho gusto la mera verdad me dio mucho gusto saber que que nuestra salud está muy bien eso es eso no tiene precio que importa que tenga dinero si no voy a tener salud pero pues seamos honestos se necesitan las dos se necesitan las dos pero si me dieran a escoger yo escogería la salud bendito sea dios que tengo la fortuna tengo la fortuna de tener la salud entonces pues hay que festejar por lo que hay y no hay que ponernos tristes por lo que no hay si no hay no pasa nada lo bueno es que la salud está al millón cansazo me revisaron de todo me dijeron que que todo estaba muy bien que 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 pues no pues no 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 tenía por qué preocuparme que no tenía por qué por qué angustiarme que tenía que relajarme más que tenía que ser más pensar más en lo que en lo que es mi familia y tenía que hacer más ejercicio si es que no estaba haciendo mucho mucho a lo cual yo le dije le dije al doctor que alguna vez que me dijo que que si estaba haciendo ejercicio pues también que estaba bien y la mera neta raza se los comparto porque me da mucho gusto de que estamos muy bien de salud eso no tiene precio para mí vuelvo a repetirles no tiene precio eso es inalcanzable y aquí andamos aquí andamos armando tornillitos que es lo que hago primero armo todos estos tornillitos para ponerlos en orden y conforme yo vaya necesitando un tornillito pues lo voy agarrando y ya tengo el orden el setup de cómo agarrar mis tornillacios como la ven raza y de cualquier modo yo tengo allá otra o del vecino para mirar bien bien y tener una mejor muestra de cómo se va a hacer el trabajo para hacerlo bien para hacerlo como se debe iren aquí tengo todos mis tornillacios entonces vamos a darle aguanteme a las carnes vamos a usar este para meterlo en el hoyito porque la mera verdad me frustré porque no podía meterlo a este hoyo pero iren watchen el experimento que me voy a aventar y la importancia de traer las cosas que uno necesita iren la voy a poner aquí así lo meto y fuap iren watchen le watchen le watchen le o también otra cosa el ingenio el ingenio que me cargo pues no me echo flores yo por quién si no me echo yo flores quién háganme el favor iren iren ahí van a verlo bajar iren aquí ya lo tenemos a la vista y nomás le hacemos así y ahí quedó puro ingenio puro ingenio mexicano ay papaya de celaya vamos a ponerlo esta ranura de aquí es para que apriete para que sea flexible este lado y este va a ir para el lado de adentro y este tapón va a ir aquí en esta punta de aquí así más o menos va a ir quedando iren a que no se me zambutan los tornillos para arriba la voy a poner así boca abajo y la voy a dejar caer así iren y ahí se van a ir agarrando los dos tornillos iren ahí quedó y bueno pues así cae iren así déjenles enseño bien déjenles enseño bien miren miren ahí así para que lo puse boca abajo para que los tornillos no se metieran de vuelta al tubo y miren ahorita vamos a poner lo que sigue iren aquí así capta mejor la la camaration aquí así ahora vamos a poner ay miguel vamos a recogerlo se nos cayó y se nos salió un tornillo pero lo bueno que fue el facilito miren ahí estamos ahí estamos se se sufre se sufre pero se se sufre pero se goza ahora ya no ya no lo voy a levantar tanto y aquí mismo voy a poner este miren 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 ahí está ya lo tenemos ahora vamos a ponerle lo que es las tuercas miren 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 dijera memo ríos aplausos a toda la raza que conozca memo ríos ya no está tan jovencita que digamos era ver a ver a ver aquí tenemos otra tuerca y ven todo esto se puede hacer una sola persona y aquí me la ando aventando yo para todo aquel que diga no que yo solo no puedo si se puede si se puede miren 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 ahí está ya quedó la primera y así va a quedar en él así está este está este pedazo de metal por dentro aquí así los tornillos ya miraron como con su de con su respectivo y mansacio este lo puede poner uno aquí a un ladito en cualquier lugar esto la vamos a poner aquí de una vez para qué le pongamos lo que lo que sigue miren 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 qué bonita se va viendo y den dejen se las enseño y den ahí va quedando ya nomás le vamos a armar este retazo aquí así y va a estar quedando muy chida y coquetona la pusimos ahí nada más ahorita provisional y luego vamos a estar poniendo la del otro laredo tamaulipas ahorita se las enseño ya bien terminadita y bien instaladita ahora vamos a instalar esta mera iren esta mera está chida y coquetona siempre con la ilustración de la del vecino aquí por dentro iren lo que se va a ver es que se mantenga muy chido apretado no saben no saben la satisfacción no saben no se dan la idea de la satisfacción que se siente la mera neta espero estarse las transmitiendo y ahora por qué van a decir por qué andas así en chamarrao porque la neta está bien frío bien bien frío ha estado muy feo los climas para acá para nuestros lados ha caído tornados se ha puesto muy 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 feo pero qué le vamos a hacer lo único que hacer encomendarnos a dios para que no se vaya a llevar nuestras propiedades ya sea nuestra casa nuestros camioncitos y mis más sinceras condolencias a las personas que han perdido seres queridos en esto en estos en estos climas tan feos ahorita les voy a poner aquí una foto de la casa de mi vecino que a los tornados por los tornados nada menos aquí cerquitas de con nosotros acaban de fallecer unas personas por motivo de los tornados entonces nuestras más sinceras condolencias vuelvo a repetirles a todas las personas que han perdido seres queridos en estos en estos climas tan feos ahorita les voy a poner aquí una foto de la casa de mi vecino que se le cayó un árbol pero aquí todo mi barrio todo mi barrio se les han caído ramas se les han caído árboles encima de sus casas una escena bien fea que pues ustedes saben cómo es esto no se puede por más que tú quieras ser seguro por más que quieras ser precavido no hay precaución no hay precaución suficiente para lo que sería un tornado o cosas así ya estamos hablando de cosas muy catastróficas pero pues qué se le va a hacer y ya vamos a poner el taponcito iren ahí estamos ahí estamos iren qué coquetón se ve iren déjenselos de enseñar iren ahora sí ya está bien terminado fíjense la diferencia que se ve una vez terminado obvio me hace falta ya nada más ponerle el collarín ahí para que quede bien agarradito pero iren qué bonito se ve iren aquí está el taponcito bien puestecito todo bien escondidito ahorita vamos a apretar todos estos tornillos y también esos de ahí y bueno pues así se miran ya este lado ya quedó y el otro también se miran igual raza quedó una chulada no todas estas las las apreté con una llavecita regular esta silla la puse con la de impacto y pues ahí quedó iren qué chulada la mera neta qué belleza ahí quedó raza y bueno pues ya acabamos y déjenme les enseño el producto terminado a ver cómo les parece a mí se me hace que se mira bien bien bonito a ver cómo les parece a ustedes iren iren nada más qué bonito se miran bien nuevecitos no muy limpiecitos porque se está haciendo un cochinero aquí pero luego vamos a estarle arreglando bien arregladito todo eso bien coquetón bien limpiecito poco a poquito se llena el cantarito iren allá que el otro lado en el otro lado también quedó bien al tiro bien bien al tiro ahí está bien apretadito ahora para todos estos si usé un dadito y una llavecita regular pero para ese a ese si le metí la de impacto a este de aquí y bueno pues hasta el próximo vídeo en raza vámonos a comer porque ya se hizo tarde ya se hizo hora de comer y si ya ha estado muy frío estos climas pero miren no deja de salir el solecito que chulada de día hay que trepárnosle al al ferrari y ahí estamos tienen la nariz bien roja del frío